Buenas, buenas, aquí llegamos, llegamos, mierda, aquí estamos, como siempre, inventando, en vez de transmitir energía, depresión, transmitir energía, exacto, mira a Tutillo, Aquí arriba, ¿Cómo no va a aguantar? Tiene que aguantar, Ahí Chano, ahí, ahí, está mojada, ¿O qué le anda cayendo esa moto? ¿Va? Se cayó, oye. ¡No grite mucho! Yo pensé que alguien te lo iba a ir agarrando, oye, ¿Qué pasa? No, no te lo hagas a volar. No sabía lo que pasó, mira, ahora te lo, vas a confiar. No, dale, eso no funciona. Está volada solo puesta, vamos. No, no te callas porque puedes venir más. Tratando de ayudarlo, malagradio. Ay Dios, con Chano no se puede. No, ni sabía, ¿Por qué le muere? No, no. De arriba los pudimos, ya está volada, ¿Qué? De todos lados se puede enzafaro. Estaba zafaro. Vaya, ¿Qué mamá no falta para llevar? ¿En esto, dice? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué cosas? Es que aquí el camino ya va a dar. Es que para ese camino. No, como ya pensaba. Se va a quebrar. ¿De qué se va a quebrar? Y te va a llevar cemento. Vos vas a ir a dar vuelta. No, nunca tiene plata. Si de arriba nada para. ¿Qué va? Aquí tiene hierro abajo. Tiene hierro ya. Aguanta. La vez pasada, ¿cómo venía o no? Bien, si la vez, este un lado aguanta, porque venía yo aquí acostada, venía la radio. Aquí venía Chano, aquí. Yo no, no, ya la manejaba ya la madre. Sí, ya puede. Ah, ya puede. Ah. Sí, ya puede. Yo se cojo el Chano. ¿Pero hay que llevar presionado esto? Es el acelerador. Yo como esta polaja, no, ni un parámetro. Ay, María, dime. Por poquito y te vas en un hoyo de lodo. Ya casi. Lavadito los traes, pero como hay que ver. Lo vuelvo a lavar. El cállate, el celo. ¿Y el cincho, pues? El protector del rojo va a quebrar. No, porque ya lo pongo ahí. No, ahí se te va a dar la bajada. No, Loro, mucha presión ya. Aquí ponérselo, mira. Sí, yo pienso. Aquí vos lo llevas presionado. Yo pienso que allá. No presionas en el asiento y no le pasamos. Acá es de cuchumbero que te manejas. Lo de ahí te vas a presionar los cubos, te lo voy a poner. Sí, está perro de sol. Sí. No está tan fuerte. Puro que roba. Puro que roba. Puro que roba. Aquí está lleno. Que el oro va ahí. Sí. Por eso. Se amarró bien. No, ya no se cae. Se supone. Ahí sí va. Sí. No quedan, ¿verdad? Se tengan bichas porque si no, no les puedo. No quedan. Bestias. Nos vamos. ¿Copiado? Sí, vamos allá. Les comentamos que ahorita vamos a poner ese buzón y vamos a comprar mangos panadez y vamos a comprar sandillas. Sí, tienen que dar los tres. Les vamos a avisar. Ay, ya me tienen que dar. San vos, ni modo que. Ajá. Vamos a comprar eso y por esta razón que ahorita el 27, ¿ahora cuánto es? 25. 25. El 27 va a haber un torneo. Exacto. Vénganse para acá, pues de nada me sirve que ustedes estén ahí. Ajá. Este, vamos nosotros. Yo les voy a comentar yo lo que les dije a las bichas. No lo vayan a mediar porque me lo ensartan. Si tienen alguna ventecita o algo, yo les doy el dinero, me hacen el presupuesto, les traigo factura y les voy a comprar todo a Carasucia. Y que vayan a algún hotel equipo para que vean cuánto se gastan. Vayan. Venden las cosas, yo les puedo ayudar en todo y títate. Lo que puedo y yo lo único que quiero es la inversión y las ganancias de ustedes, les dije yo. Y si no sacan las ganancias y si no sacan el pisto, no hay problema, me dan lo que sacan y se quedan con las cosas ustedes. ¿Está bien? Así les dije yo. Este y después pues las pueden vender. Pero este, pues dificultaron y yo entiendo porque se van a atrasar, dañan, que son como 16 del equipo, siempre nos juegan todas. Este, ya al fin de tanto pues no se decidieron, entonces les dije yo a las bichas de nosotros que nosotros podemos vender frutas. Y este, yo saco la inversión y la ganancia, este, pues vemos qué hacemos y vamos a chotear o hacemos una comida o si quieren la repartimos. O cualquier cosa, porque ahorita, niño, ¿sabes qué vamos a ir a hacer? Ir a robar jocotes allá, mira, en los perenos en la copinecha. Eso sí me lo prometo yo. Bueno, a nosotros nos vamos a ir a robar jocote. Porque cuando nosotros fuimos a la jocotera de Juan Gilberto Varicela, ¿quieren que nos iban a meter al bote? En cambio, ¿vamos a ir allá? ¿Quieren que nos metan al bote también? Ahora no los van solo a amenazar, ahí nos va a pedir y no todos, nos vamos a ir todo el grupo. Imagínense. No, no, yo, yo. Hacer una serie de videos bien bonitas allá en la... Chami, dicen que cuando lo meten a uno allá, por andar de mañoso y son varones, nos está esperando uno que está tranquilo. Y nada, que si nosotros queremos, nos vamos a dejar. A la jueza lo agarran a uno. Así dicen. Usted con más ganas va a querer ir, ¿va? No, no. Chami, quiere que vierte al ver que me tienen bien maniado a mí y lo manejan a usted. No, porque usted va a estar adentro de la regla, va a estar afuera de la regla. Afuera de la regla. Y no lo tomamos terpeso y que nos vayan a proceder ya. Vayan a maniando una. Un gran mecapé. Entonces, nosotros vamos a ir. Ahorita está la cosecha de jocote de invierno. Allí en unos terrenos hay. Y los dueños no se mantienen allí tan sencillos. Entonces, pensamos ir a robar jocotes posiblemente mañana. ¿Sería bien, va? Sí, mañana. Hacemos una serie de videos robando jocotes. Entonces, luego con los mangos, ahorita lo vamos a ir a comprar y sandía también. Vamos a vender la colchita a dos coras. Me imagino que tenemos que conseguir al guasto. Si no conseguimos al guasto, pues solo con sal y chilo. La gente compra. Si el mango panalés es bien rico y es bien grande. Les vamos a enseñar a los agricultores cuánto invertimos y cuánto sacamos. Yo ahorita no hemos estado grabando porque yo he estado bastante impuesto. Como ustedes saben, tenemos el proyecto de la calle. Toda la demanda la hemos volado. Nosotros somos un grupo de jóvenes que decidimos. Empezamos así. Cuando revino que ellos me de la cuerda, algunos que tienen vehículos, pues vamos de cuerda con nosotros, la bichada. Vamos de materiales de abajo, decidémosle. Si no nos educamos nosotros por la comunidad, ¿quién? Hicimos eso. Luego después tenemos un grupito, siempre de bichos en la bichada. Algunos 15 bichos de aquí que van pelotas. Y que, hey, buscamos los decoros, reunamos unos billetillos, y remendemos la calle. Así empezamos y empezamos a pedir nosotros a la gente de la comunidad. Esto no tiene que ver nada con canales ni nada. Somos un grupito, sino más el grupito de los bichos de acá. Y la gente nos empezó a apoyar. Nos empezó a apoyar. La demás gente se fue dando cuenta. Pero la iniciativa la dimos nosotros. Yo vine echar 50 dólares, ¿quién tengo 50 dólares? Para unas 5 bolsas de cemento. Ahí saben, me da una gran lástima que no he terminado de comprar el cemento yo. Ni el mío. Pero siento una gran alegría aquí. Yo no... Hay veces que... Yo soy uno de los primeros que me despiertan aquí. Vivo a visitarme. Por la misma huevonería. Hay veces que hasta sin café trabajo aquí. Pero, por ejemplo, ahora vino alguien y nos mandó buscocitas para que desayunaran. La gente cada vez... Mira cómo está la gente ahí trabajando. Nadie está la mano. Entonces, ya estuvo aquí. Entonces, la gente está apoyando. Vino el patrón. Saludos, paturrón. Nos dijo... Porque nosotros aquí solo íbamos a hacer carriles. 80 centímetros aquí y 80 centímetros aquí. No dijo... Empadimenten todas esas calles. Yo le voy a tirar todo ese nombre. Y un poquito de cemento que nos estamos acá. Y la gente nos está apoyando con 50 dólares, con 20, con 30. Claro que todo va a la misma punta. Para que todo sea transparente. Ahorita. Vamos a empadimentar todas esas calles de aquí. En los carriles. Entonces... Vámonos porque yo tengo que venir a trabajar. ¿Quién me va a llevar a mí, muchachos? Gente. 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 ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, digo yo? Me arruinó la motra. El que me lleve tiene que irse de último. Y cuidadito no botarme. Este es San Antonio en medio, ¿verdad? Y quiere apoyar con algunos 50 pesos. Que te apoye también. Sí. Porque nosotros pensamos tirar este proyecto. Bueno, aquí todo empadimentado. Pero después carriladito nomás. Para allá. Para que las alidades se pongan bonitas. Acuérdense que todo nos conviene. Espera, ahí vamos. Vamos. Vamos a salir porque no me he bajado más. Curate el oro porque no me he bajado más. Esperate que tiene el oro y te lo vas a echar. Dale. ¿Vas a hacer el oro y te lo vas a echar? Sí. Sí, como yo, este animalita de mañana les pago. Pero me arruinó el oro y te lo vas a echar. A ver. Dale, dale. 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 Yo me voy con Chano. Tan solo que no me vaya a botar más que es suficiente. No le pido mucho. Ahí está. No le pido mucho. No, sí, que el asiento está caliente. Hijo de su máquina. Está caliente. Eso lo estoy diciendo. Si quiere, tóquelo. Sí, sí, sí. Si quiere, tóquelo. Es que usted la maña de quitarle los voladitos. Ajá. Espérate, pues. ¿Me va a ir a botar, Chano? ¿Por qué? ¿Cuántas putas dejas le voy a botar? Mira que el día ya me iba a botar, así que no diga nada. Y vámonos. Ay, qué caliente va. Me va a ir a botar, Chano. Sí. 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 Comenzada, que poquita gasolina. Ja, ja. A ver cómo sale. A ver si huevo está a botar. Ja, ja. Buenas tardes ¿Qué te pasó? ¿Me vas cayendo? ¡No pasa adelante! Tú no ves que llevo la cámara, tienes que ir de último. Es que nosotros somos los últimos que tenemos que ir. Dicen que del amor al odio solo hay un paso. Ya te vamos a... Ay no, qué peor. No le vas a estar. No, no se puede ir rápido, porque el mundo no puede ir rápido. Por eso. Dale, dale, cerca. Dale, chano. Ay. Suena, es volado. La toalla, Chauvin. ¿No le digas a Chauvin? No, a lo largo le digo la toalla. Pará por allá, arreglala. La toalla. La toalla. La toalla. Está cayendo. Esperate, chano. La toalla va cayendo. Chadi, pa... No me puedo parar en la toalla. Ya como no puedo, pues no voy a grabar. Traga, traga, traga. No volvete cómo voy a grabar. ¿Saben que me tengo que regresar? ¿Por qué? La cartera. Ah, la gran maceta. Oh, oh. Es que voy a ver en qué mundo andas. Pague la moto, chano. Aquí lo vamos a estar. Te vas... Bajate que vaya la moto media. Loro. ¿Por qué no ven esta moto, pues? Bajate. Qué cosa de la vida. Ahí viene todo. ¿Y no se te ocurrió antes? Sí, me andaba pensando. Qué bueno. ¿Con qué voy a comprar la venta? No es normal. Subanse, pues. Dale, que aguanta. Si no te detenemos. Es que esa moto es muy alta. Algo, algo. Es que la voy a echar en el río. ¿Dónde está? Dale, dale. Ya está de montante. Si nos caemos. Aquela. Aquela. Ya tú. Ya. La pata, ven y quítate. Ay. Ay. Muchas gracias. Vámonos. Un 6 y media calle. Es el pódico. ¿Ya lo quitaste? ¡Quítate! Ay. Chomén. Vámonos. Qué caliente está este volado. Pues me vale que le caiga mal. Me va a aguantar. Bueno. Chomén. 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 Qué fait. Chomén. No. Chomén. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuándo ha visto que nosotros tenemos que ir adelante? Este es tu tío, ¿no entiendes? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que si? ¿Cómo no le van a agarrar los frenos, hija? ¿Cómo no le van a agarrar los frenos? ¿No creo que ya la haya jodido? Ya la arruinó. ¿Ya la arruinaste? Ay, qué barbaridad. ¿No te duran nada las cosas entonces? Buena forma. ¿Por la arruinaste? ¿Por la arruinaste que te andas cercando? Oh, cantante se hizo, pues. ¿Cómo le dices? ¿Para que le dices a la canción? Oh, me enamoras. No, lástima, le quedé mal. ¿Pero llevo flema? ¿Las quiere? No, flema. No. ¿Los mocos le gustan a usted? ¿Por qué? Oh, cochino. Ay, se me lo que ponía la nariz. Oh. ¡Acelá! ¡Son graciosos, cocolitos! Ay, yo le digo cocolito. Ay. ¿Por qué ayer le vas a pegar a los amigas? Oh. Qué barbaridad. ¿Qué barbaridad? ¿Esta es tu risa, Chanto? Ja, ja, ja. ¡Son graciosos! Ay, Chumín. Uy, te volteó a ver la nariz. Sí, Chumín. Y el que no pase adelante. Ah. Que no le gusta que le digan Chumín, ahí va diciendo. Uy. Son cosas de la vida. Son cosas de la vida. De eso voy a trabajar yo algún día. Ja, 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 ja. Chano, si usted le dijeran que les ayudara aquí y tenía que aprender a usar esas máquinas, usted lo hiciera. De último, de último. Pásele. De último, Chano. Tiene que ir detrás de la Erika. Detrás de ella. No me pasa. Aquí no es si tu careta, profesor. Sí. Lo que pasa es que va a la mierda no es la motocicierta. ¿Será? Sí, mierda, lo jala uno. Ya verá. Esto es una motocicierta. Yo creo que es de mi padre, de eso trabaja, creo. De menor. Sí, este, yo una vez lo vi, o sea, una foto así, va, con una cortando eso. ¿Por qué pasa qué pasa? Pero él corta unos árboles, pero grandísimos, altos, altos. Se sube, corta, igual, use la polada. Algún día vamos a aprender. ¿Y un día vamos a ir a Estados Unidos? Acá va, nada. Eso no. ¿No impera la vida ya? No me agrada eso. ¿Y un día vamos a ir a visitar, sí, pero un día tal vez, dos días? De ahí no me llama la atención eso. Estamos bien aquí. ¿Tenemos frijoles parados? Ah, el que sea de frijoles parados, pero es algo que estamos bien. ¿Qué pasó? No lo tenemos. ¿Y usted no le va a echar gasolina a la moto suya? Yo llevo plata en la boca, hija. Oye, tu tío. ¿Qué? ¿No lleva gasolina y ni pistas para echarle? Con el pipi. ¿Vas a cruzar? Yo no me ando cruzando, vos. Que él no vejo a treco. Bueno, y vos, ya te gusta andar de loco. Vaya, yo, mirá que la Erika no puede con esa gran animal y vos ahí cruzándote. No, hay allí. Ay, lo oro. Somos locos. ¿Qué pasó, Chano? Mira, que no la puedo prender. Y nada, a lo mejor el pago en la corriente. Me quedé con Chano. Se le apagó. No le enciendes. No le enciendes. Ahí está. Vámonos. Ve. ¿Qué pasó? Gasolina. ¿Quieren aguacate? Aguacate, tuti. Aguacate. No te pases, a ti te van a ver. No grites. No grites. No grites. Nos vamos, Chino. De último. Bueno, y vos vas pitando, Chano. Ya ve que la radio. Los caminos de la vida. No soy como de cansado. ¿Qué pasó? Pase, pase, pase. Rápido. Rápido, hombre. Mire para adelante, no para atrás. Mirad lo que hay, hay un bordo. ¡Ay! Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Espérese, 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 de último. Espérese, ¿qué es la camisa? ¡La camisa, hombre, puchica! Es la tibia, hombre. Es de loro. Es dióca. Qué lindo. Creo que la camisa de loro era... ¿La vamos de acá? No, vamos, no. ¿Para qué? Tú eras de loro. Yo creo que sí. Para que me haya señalado la llame. Era de la abuela, hombre. Te estoy mencionando mi abuela, hombre. Una vergueada, ¿quién? ¿Cuándo es tu abuela? ¿Cuándo es tu abuela? ¿Cuándo es tu abuela? Nada, que cae mal. No, ya me sigo. ¿Para qué haces conmigo? A él no le gusta que le ofenda. Que baje. ¿Cuándo es tu abuela? ¿Cómo estuvo el viaje? No está la vi en la moto, papá. Quítense. Aquí está apartada. ¿Saben qué? Para que se eviten que hay allá en el callejón, nos vamos a ir dejando. Para evitar cualquier corte. Pero hay que tener espacio. ¿Cuándo es tu abuela? ¿Cuándo es tu abuela? ¿Cuándo es tu abuela? Nos vamos a ir. ¿Cuándo es tu abuela? ¡Listo! no me vine para acá porque para bajar esto tiene que me queda recto si ya caigo ya caigo por todo es que hacemos chumis la que vamos por donde es que ya va ahí como si podemos ay le pueden dejar a ustedes ahí le jala dice Dejala allí El rancho no la puede mover Allá sola Pero usted no tiene Solo boca tiene No nos amarguemos Ahí déjala Subamos de aquí pues Tu tío sí que es normal Yo primero voy a dejar la sombra Y a la radio le he probado Radio Si no te apartas Este te pasa llevando No la voy a dejar aquí porque la cae extraña No sé No lo ves porque nunca No es que va a quedar todo Ya que siento hiperrísimo Allá viene que animó la lugar Está chiquita Ahí está muy flojo ¿Dónde vas? No Bueno Está ancho Pasa, pasa 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 Está chiquita de jera Dale No tenemos culpa De nada Va algo rota Se ha volado Va echando Cemento Muy gordos Muy gordos Por eso no pasa Aguanto las piernas Aguanto las piernas Bueno 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 Ok En tres veces Yo le dije a Chano Pero como Chano Solo me agria Podemos ir a hueviar jocote Mira ese banco como está El único que está ahí Su madre ya me va a caer Hemos llegado viejones Vamos a continuar Vamos a hacer la mezcla Le vamos a poner el buzón Y luego después Les vamos a compartir Que tenemos que ir a comprar Sandía Porque ya compramos 10 dólares de mango Les vamos a mostrar Un poco de sierve No es mucho Pero es caro el mango Entonces continuamos Un poco de sierve